No juegues con el amor, no juegues con el querer Ya tendrás ocasión cuando seas más mujer No tengas prisa y esperas, todo a su tiempo llegó Pues si con fuego tú juegas, puede que quemes tu amor Tú eres, tú eres joven todavía Tú eres, tú eres una muchachita Dejas de estar del verbo amar, para cuando tengas más edad Porque si no lo lamentarás, lo lamentarás No juegues con el amor, no, 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 por favor Un consejo te doy, me lo dicta el corazón No juegues con el amor Tú eres, tú eres joven todavía Tú eres, tú eres una muchachita La, 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 déjate estar del verbo amar Para cuando tengas más edad Porque si no lo lamentarás, lo lamentarás No juegues con el amor, no, 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 por favor Un consejo te doy, me lo dicta el corazón No juegues con el amor, no, 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 por favor No juegues con el amor, no, 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 por favor No juegues con el amor No juegues con el amor